Archa Como un pájaro en un nido Espero ansioso tu beso niña Será porque no has venido Quien demora tu regreso A quien da lo que te pido Siéntate ahí, mírame Y dime lo que tú piensas Que en cositas del querer Nunca ocupo la vergüenza Si así te puedo perder Mis zapatillas son de tela Una lola, otra escandela Cuando me quedo dormido Ya se sabe en el camino De tantas noches en vela Mis zapatillas son de tela Una lola, otra escandela Cuando me quedo dormido Ya se sabe en el camino De tantas noches en vela Dime niña que te pasa La verdad de las ignora Las mentiras de las cree Dime qué te pasa Dime qué te pasa ahora Dime niña Cuéntame Mis zapatillas son de tela Una lola, otra escandela Cuando me quedo dormido Ya se sabe en el camino De tantas noches en vela Mis zapatillas son de tela Una lola, otra escandela Cuando me quedo dormido Ya se sabe en el camino De tantas noches en vela ¡Ai! ¡Viva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ai! 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 Gracias.